¿Qué es la producción de Argos? Todo lo que hacemos pasa por las manos de Arturo. ¿Cómo estás Arturo? Mucho gusto. ¿Aquí qué hacen? Platícanos un poco. Pues aquí hacemos toda la post de los proyectos de Argos. Ahorita estamos produciendo El Señor de los Cielos, Señor Acero, la nueva producción de Cadena 3 y un proyecto de Comedy Central, de stand-up. ¿Aquí en estos cuatro, son cuatro estaciones de trabajo? No, tenemos más estaciones. Aquí son cuatro estaciones de offline, pero tenemos Pro Tools, tenemos arriba salas de online, corrección de color, zona de efectos, de QC. O sea, sí, sí, estamos repartidos en varias. ¿Cómo cuidas la calidad aquí, que se cuida mucho en producción? ¿Tú cómo la cuidas en postproducción? Pues diariamente vemos todo el material. Yo lo que hago es, llego en la mañana a ver el material que se grabó ayer, de todas las producciones, hago un muestreo de lo que va llegando. Y no solamente cuidamos la calidad técnica, también cuidamos la calidad creativa, que esté apegado al libreto, que funcione de manera, este, como se debe de contar la historia. Además de que venga en normas, de que esté en Ires, de que tenga el croma adecuado, de que venga la calidad fotográfica suficiente y solicitada por el cliente y por las demandas internas de Argos. ¿Y en el audio dejas la famosa pista internacional para que se pueda hacer doblaje, para que pueda ser exportable la producción? Sí, todos los productos que mandamos a exportación llevan todo lo que se requiere, que es la pista internacional, un paquete, un EPK, además los folis, todo listo ya para que se pueda hacer un doblaje en cualquier lado, y el subtitulaje y todo el asunto. Es una cosa que queremos ofrecerle a los productores independientes, es que muchas veces piensan que se trata de tener una camarita y una isla y con eso armas tu producción y se la vendes al extranjero. No, el flujo de trabajo es fundamental, porque en el flujo de trabajo tienes las fallas y te rechazan el proyecto. Y ustedes ya tienen el conocimiento de eso. Eso quiere decir que yo puedo producir aquí con Argos, pero también voy con mi producción bien terminada para que pueda exportarla inclusive. Eso quiere decir que tú tienes aquí la garantía de que cualquier gran compañía de los Estados Unidos o del mundo te va a aceptar tu producto y no va a poner ninguna objeción. Y si tú llegas con una producción y dices yo quiero que sea este editor porque es el que me funciona, porque es el que se acopla con el proyecto, porque es el que escogió el director, lo integramos a un flujo de trabajo donde inclusive podemos hasta trabajar de manera externa con él y hacer todo el terminado aquí en Argos, donde ya pasamos por un proceso de certificación, de chequeo, de control de calidad, el proceso de QC es muy estricto para poder pasar todos los procesos que luego se pasan por alto. Y Arturo tiene aquí cuatro, allá tres, allá dos y tiene paquetes muchos más porque manda, o sea el señor de los cielos tiene dos islas en Palmas, la señora Acero tiene dos islas en Churubusco. O sea ahorita hay operando cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once equipos de postproducción. Esta es una sala de regrabación, se hizo con todas las especificaciones de THX, pero en televisión no necesitamos THX. Tiene todas las medidas, la altura, la acústica adecuada, los ángulos en las esquinas para que tenga una acústica THX. Y aquí la regrabación lo que te garantiza también viene a ser como la corrección de color, altísima calidad en el audio. Exactamente, exactamente, para eso se hace. Y este es el Dolby, esto te da 5.1, que ya para las series ya te piden 5.1. Aquí se regrabó Capadocia 2 y 3, Dos Lunas, Camellia, y se han hecho regrabaciones, se está pre-regrabando las Aparicio, la película, o sea aquí se hacen muchos trabajos. La misma calidad que se ve, que sale al aire es la que mandamos para Blu-ray, o para Netflix, o para HBO, o para Fox. Para exportación también. Para exportación, sí, por supuesto.